Se enviaron las enmiendas, por supuesto, a nuestro equipo de PRAFA y ellos han estado divulgando esas enmiendas. O sea que ya tenemos eso. Y entonces, en términos del boicot, miren, la historia nos dice que el boicot es la peor estrategia. Es la peor estrategia, número uno. Número dos, para puntualizar en eso de la historia, hubo un momento donde se llevaron a cabo unos plebiscitos donde todo el mundo boicoteó, excepto el estado, la área del territorio, y el plebiscito fue válido igual. Y número tres, va a llegar un momento que cuando esto sea un proceso con el aval del Congreso, tal vez el liderato político pide el boicot, tal vez lo pidan porque tienen algunas aspiraciones políticas o algunas consideraciones políticas para sus candidaturas. Pero, ¿qué va a pasar con ese pueblo que favorece el territorio, que favorece la independencia, que favorece la libre asociación? Verdaderamente, le van a dar la espalda al primer proceso avalado por el Congreso plebiscitario que va a tener consecuencias reales para Puerto Rico. Yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer el liderato si están interponiendo sus intereses por encima de aquellos del pueblo. Y como dije, nosotros vamos a seguir trabajando para asegurarnos que este proceso vaya por todas las ramas y que se cumpla con lo que eran los objetivos del Congreso y del Departamento de Justicia para poder tener un proceso vinculante y avalado por el Congreso.